La voz de Jehová Porque el diablo te va a hablar en todo momento Jehová te va a hablar en todo momento Pero yo te digo, deja tus voces las tengo acá Cuando te diga No vas a poder Te van a echar del trabajo Eres incapaz, reprenda al diablo Porque el Padre te dice Te he dado fortaleza, te he dado mi santo espíritu Se valiente y esfuérzate No temas que yo voy delante de ti Pero hay tanta religión O sea, que escuchamos más fácil La voz del diablo que te quiere debilitar Escucha hijos Tienes que empezar a discernir Cuál es la voz que está hablando A tu oído Pero eso se logra solamente Teniendo intimidad Con la palabra de Dios, con la presencia Al Espíritu Santo La palabra de Dios, con la presencia